¡Hola amigos! ¿Qué tal estáis? Por fin ha llegado el otoño, las hojitas, qué bonito, armarte con la manta, qué maravilla. Y para estrenar esta acción, que es lo que he hecho yo, estrenar un nuevo móvil, un Huawei P10, maravilla de teléfono. Además, si tengo algún problema, ¿dónde lo puedo llevar? A Fonservicenter, que para eso es un servicio técnico oficial de Huawei. El otro día pasaba por ahí, por al lado de un Fonservicenter, y digo, voy a preguntar. Y dije, oye, mira, si se me rompe el móvil, ¿lo puedo traer aquí? ¿Me lo cubre la garantía? ¿Y qué es lo que me dijeron? ¡No! Y yo no lo sabía, pero qué ignorante, si la has roto tú, ¿qué narices te va a cubrir la garantía? Y digo, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Y si me rompe el móvil? Y me dijeron, pues protege la pantalla, chaval, protege la pantalla, que es lo que tienes que hacer. Y digo, ¿ah, sí? ¿Y con qué? Y dice, pues con Zag. ¿Conocéis Zag? ¡Qué maravilla! Es un protector de pantalla, tecnología militar, te protege de golpes, arañazos, una auténtica maravilla. Y yo, ¿qué es lo que dije? Dije, ¿pa' qué me vas a poner un protector si yo no rompo las pantallas? ¿No rompes las pantallas? Imagínate lo que pasó, no lo podéis imaginar. ¡He roto la pantalla! ¡Sí! Mi nuevo Huawei P10. ¿Y qué es lo que hacen nada más estrenarlo? ¡Crasca! ¡Rompes la pantalla! Digo, pero Edu, 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 ¿cómo narices estás así de tarao? Siempre rompiendo pantallas. ¿Por qué no lo protegiste? ¿Por qué? No me lo puedo creer. En fin, menos mal que estamos en Repara con Edu. Yo soy Edu y hoy os voy a enseñar a reparar la pantalla del Huawei P10. ¡Dentro vídeo! Lo primero que hacemos es sacar el tarjetero SIM con el pincho. A continuación, con el destornillador de 5 puntas, quitaremos los tornillos que encontramos en la parte inferior del teléfono. Seguidamente, con el iSésamo, vamos separando poco a poco la pantalla, comenzando por la parte inferior del móvil. Abrimos la pantalla con mucho cuidado porque está unida al resto del teléfono por el flash de la botonera lateral y podríamos romperlo. Lo desconectamos con el spugger. A continuación, con el destornillador de estrella, quitamos los tornillos de las chapas protectoras que encontramos en la pantalla. Desconectamos la batería. Luego desconectamos el flash que une la placa base con la subplaca. Desconectamos la antena. Seguidamente, quitamos el resto de los tornillos. Quitamos la chapa protectora del flash de la pantalla que integra el táctil, el display y lo desconectamos. Seguimos quitando tornillos. Luego quitamos la chapa que protege el flash de la cámara. A continuación, con ayuda del spugger, quitamos poco a poco la placa base, comenzando por el lateral derecho. Lo reservamos para la nueva pantalla. También quitamos con mucho cuidado el sensor de proximidad y luminosidad y lo guardamos. Seguidamente, desconectamos el flash del botón Home. Luego quitamos los tornillos de la subplaca base y las chapas protectoras. Retiramos la antena. Quitamos el flash que conecta la placa base con la subplaca. Retiramos la subplaca base y la guardamos para la nueva pantalla. Finalmente, quitamos el conector jack y lo reservamos para la nueva pantalla. El resto de piezas vienen integradas en las pantallas nuevas y originales del Huawei P10. A continuación, quitamos la vieja pantalla. Cogemos la nueva y ponemos todos los componentes que guardamos. Quitamos las pegatinas protectoras. La más importante de todas es esta, la del buce. Si se nos olvida, no sonora el teléfono. Colocamos la subplaca base y el conector jack. Conectamos su flete de conexión y el de la subplaca. Tened en cuenta la flecha, siempre hacia arriba. Y ponemos su chapa protectora con sus respectivos tornillos. Luego ponemos el sensor de proximidad y luminosidad. Seguidamente colocamos la placa base en su sitio. Conectamos la antena. Conectamos el flete de la pantalla. Luego el flete que conecta la placa base con la subplaca. Ponemos las chapas protectoras con sus respectivos tornillos. Por último, conectamos la batería y le ponemos su chapa y sus tornillos. Ahora conectamos el flete de la botonera lateral y cerramos el equipo con cuidado, comenzando de arriba a abajo. Ponemos los dos tornillos de la parte inferior del teléfono y el tarjetero SIM. Finalmente comprobamos que funcione la nueva pantalla. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha gustado, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros a nuestro canal. También podéis seguirnos en nuestro Facebook, Twitter o en la página web www.onservicecenter.es para estar al tanto de las novedades. Si tenéis alguna duda, suscribidnos y os responderemos. Nos vemos en el próximo vídeo. Os quiero. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!